Andes En el país se va a redoblar el compromiso por mantener las relaciones estrechas con los organismos internacionales. Creímos procedente, óptimo, recomendable, invitar al OIT que nos acompañe y constate la realidad en territorio. Para lo que nosotros estamos absolutamente abiertos a facilitar toda la información que nos sea requerida. Por su parte, la directora de Normas Internacionales del Trabajo, Cleopatra Dombia Hendry, aseguró que su visita al país se debe a una invitación del gobierno nacional para obtener una explicación más amplia sobre el convenio número 98 relacionado con la organización sindical. Este seguro se enseña al ministro de que su país, su gobierno, sus interlocutores sociales y sus ciudadanos de este magnífico país que visita por primera vez podrán contar con todo el apoyo duradero y indefectible de las organizaciones internacionales del trabajo y de su secretariado. La comisión permanecerá en el país hasta el próximo viernes y en este tiempo analizará todos los convenios que se han firmado con el Ecuador y verificará que se están cumpliendo. La comisión permanecerá en el país.